Días previos al Tartamen, el equipo de Freetime estuvo compartiendo con las diferentes bellezas que representaban a sus diferentes países en este evento tan prestigioso como Miss Atlántico Internacional. Allí nuestro amigo Miguel, que es muy bandido, estuvo preguntándoles sobre cultura general. Y muchas no quisieron responder en el momento, entonces él les mandó sus deberes. En el mantra luego quisimos corroborar si estas alumnas realmente cumplieron con sus tareas. Y veamos las respuestas. Desde la Granja San Francisco hasta el Hotel Mantra pasaron ocho días. Y hoy llegamos a comprobar a ver si las chicas, finalistas para Miss Atlántico Internacional, hicieron los deberes que Freetime les dejó. ¿Estuvieron haciendo deberes? ¿Se acuerdan que el otro día estuvimos haciendo algunas preguntitas allá en la Granja San Francisco? Por ejemplo, nombre del presidente uruguayo. ¡Wow! ¿Con qué país se limita Uruguay? Con Brasil y con... ¿Estuvieron haciendo deberes o no se olvidaron? Eh, me hace menos. La chica de Panamá hizo sus deberes y tú eras otra de las encargadas de hacer tus deberes. ¿Hiciste los deberes? Ay, como siempre. Siempre hago mis deberes. A ver cómo andamos para geografía. Para geografía. Para geografía. Sí, porque yo di bachiller, eso debo recordar. Ah, bueno. A ver, distancia que hay desde Panamá a Montevideo, en kilómetros. Te la debo y te lo puedo... Vas a estudiar con la chica colombiana. Yo quiero que hagas los deberes. Para el próximo sábado, me dicen la distancia que hay desde Panamá, ¿en tu caso? Sí, desde Panamá a Montevideo. ¿Cuántos kilómetros hay de Panamá a Uruguay? Y son 5.259. ¿Es un sobresaliente? Sí, es que eso fue lo primero que hice el día que salimos de... ¿Dónde es que estaba en Salto? No, estábamos en la Granja San Francisco. Y ahí fue que... Exacto, que íbamos a Salto y ahí fue donde lo comencé a investigar. Cuando llegamos a Salto, lo primero que hice fue eso. ¿El nombre del presidente? Yo confío en vos. No me desilusiones. Mójica. 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 Me pasaron el dato que las chicas de Miss Atlántico son muy inteligentes. ¿Es verdad? Eso es verdad. Es verdad. Claro, claro. Si no fuéramos inteligentes no tendríamos la oportunidad de aquí estar representando, mostrando la cultura, el folclore, la geografía, todo lo que encierra esa cultura de cada país que estamos acá representándonos en el reinado internacional del Atlántico. ¿Distancia de Colombia a Montevideo en kilómetros? Demasiada. Mira, me dormí. Son como seis horas. A los 400 kilómetros ya me dios dormida. No recuerdo, pero te prometo que mañana te tengo el dato. Mañana. Sí. El sábado. Nos vemos el sábado en el certamen y me decís la distancia que hay en kilómetros de Colombia a Montevideo. Perfecto. Me pongo ya en esa tarea y mañana entonces les informo no hasta el sábado. No, mañana mismo. Siempre hago mis deberes. A ver. 4.565 kilómetros de Colombia a Uruguay. Me sorprendieron. La felicito. Para vos también es un sobresaliente. Y no sé si van a ganar esta noche o no, pero hoy ya son dos ganadores porque hicieron los deberes como deberían, como tienen que hacerlo. Bueno, muchas gracias. Pero es que la verdad, ante todo, la palabra de la persona, ¿cierto? Yo te lo prometí, yo te dije, voy a hacer mi deber, no lo sé ahorita, pero lo voy a averiguar y bueno, ahí te tengo ya la consulta y la tarea hecha, la tarea realizada. Fue una presentación de Marcel Calzados, artesanos del cuero. www.marcelcalzados.com Y amigos, así llegamos al final de este nuevo programa de Free Time. Ojalá que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo. Muy bueno todo el material que pudimos compartir con todos ustedes. Le prometemos que seguimos compartiendo todo lo mejor, todo lo que ocurre en nuestro país durante todo el año. Antes que nada, quiero agradecer a todo el equipo del diario Hoy Canelones, del departamento de mi querida ciudad de Canelones, en especial a Eduardo Castro, por la nota realizada en su prestigiosa edición. Y a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos programa a programa. Los esperamos la semana que viene con mucho más Free Time. Chau, chau. ¿Cómo? Ah, sí. ¿Imposible? ¿Qué? Y bueno, nada, se arregla. Vámonos, vámonos. Buenísimo. ¡Oh, no, guay! Ese salió, ¿no? ¡Bien! Muy bien. ¿Vos qué tema no tocarías? Yo tocaría dos temas. No, qué bobo. Free Time fue una presentación de Zap.